Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha circunstancia, pero con mucha circunstancia, que a mi me tratan como un vecino. Yo soy un gitano fino, 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 filipino, con mucha circunstancia, pero con mucha circunstancia, que a mi me tratan como un vecino. Guardia, no lo dejen entrar, porque, 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 oiga guardia, porque, 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 como lo dejen entrar. Ay, apaga la luz mi santa, que, que ya viene el día. Ay, así le dicen, como lo decía, porque me apaga tú la luz mi santa, que, ay, que ya viene el día. Ay, el cumbaco y la pastora. Turruay, turruay, ya se va. Suena el cumbaco, suena el cumbaco y se va. Turruay, turruay, ya se fue. Ay, el cumbaco, cumbajito nomás. Turruay, turruay, ya se va. Pero se va, se va, se va, ya se va. Turruay, turruay, ya se fue. Turruay, 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 ya se va. Yo soy un gitano fino, 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 filipino. Con mucha filicustancia, pero con mucha filicustancia. Que a mi me tratan como un vecino. Yo soy un gitano fino, 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 filipino. Con mucha filicustancia, pero con mucha filicustancia. Que a mi me tratan como un vecino, guardia. No nos entra, por qué, por qué. Por tu lugar, no nos entra, por qué, por qué. Por tu lugar, no nos entra, por qué. Ay, así le dicen, como le decían. Ay, ya apaga la luz mi santa, que, que ya viene el día. Ay, así le dicen, como le decían. ¿Por qué no apaga tú la luz mi santa, que, ay, que ya viene el día. Ay, ay, el cumbaco y la pastora. Turruay, turruay, ya se va. Suena el cumbaco, suena el cumbaco y se va. Turruay, turruay, ya se va. Ay, el cumbaco, cumbajito nomás. Turruay, turruay, ya se va. Pero se va, se va, se va, ya se va. Turruay, turruay, ya se va. Turruay, turruay, ya se va. Turruay, turruay, ya se va. Gracias.